Hay que admitir que han estado finos, Paco. El balón llegó directamente desde un superestima, el mejor estaba atento, pero no era un gran impedido. El primer gol ya el partido, y el 1-0 sube el marcador, Jones. Vamos, Pedrito Martín, saca la calculadora. Veo que ya tenemos una comparativa de los tiros de los dos conjuntos. Ha salido, saque de puerta. ¡Jones! ¡Gol! Ha conseguido marcar, vuelven las tablas al marcador. Paco hacía tiempo que no había un gol tan desde lejos. Allí a pedazo de gol, le dejaron demasiado espacio fuera del área, especialmente para alguien de suma libre. Lo tengo con mucha intención. Tiene que ser difícil ajustarla tanto desde lejos. ¡Gol! 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 Gracias.